Música Un monto de 134 millones de pesos se erogará en Morelia este año para la prevención del delito y la criminalidad, afirmó el municipio Wilfrido Lázaro Medina. Bueno, tenemos todo un plan, un plan que tiene 97 millones de pesos de subsemún, un plan de 37 millones de pesos para prevención social de la delincuencia y la violencia. El alcalde Lázaro Medina señaló que estos recursos son de procedencia federal y estatal. Bueno, en Morelia estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno federal, el gobierno del estado, el municipio, en un afán de seguir fortaleciendo la seguridad de Morelia. Informó que en breve comenzará la licitación de las cámaras de seguridad. Este año, en 10 días más, tendremos nuevo equipamiento para Morelia, las cámaras están licitándose, entonces hay todo un plan en efecto y lo estamos trabajando bien para que haya seguridad para todos los morelianos y para quienes nos visitan. Pese a los eventos violentos registrados en los últimos días en Michoacán, Lázaro Medina reiteró que la capital reúne las condiciones de seguridad apropiadas para recibir a los visitantes para este periodo vacacional. Para Coacer TV, Fátima Paz.